Yo soy Noa Pérez Dávila y hoy miércoles 16 de junio del 2021 les voy a presentar como yo fui fuerte ante la adversidad con mi obra llamada Sin Luz. Utilicé los siguientes materiales, papel para dibujar, lápices de colores y mi imaginación. Donde utilicé los siguientes elementos del arte, líneas horizontales, paralelas, rizadas, perpendiculares, verticales y diagonales. Utilicé las siguientes figuras geométricas como el rectángulo y cuadrados para crear las ventanas y triángulos para crear divisiones. Utilicé los siguientes elementos y darle profundidad a la obra en conjunto con la perspectiva usando mi espacio en el papel. También utilicé formas como es en el caso de la llama. En la cama utilicé lápices de colores y mezclé colores para crear diferentes efectos de contraste en cuanto a tonos y patrones. Y por último, mi mamá y mi perrito me inspiraron a crear esta obra de arte, ya que aquí vivimos momentos así juntos. Bye.